¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea dice respaldar el desarrollo económico y promover la democracia y los derechos humanos en la isla, sustituye la llamada posición común, recientemente revocada y que estaba vigente desde 1996. Según dijo la parte cubana en la firma de este acuerdo, el principal problema de Cuba para relacionarse con Europa o crecer económicamente es el embargo norteamericano.